Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y videojuegos. Yo soy Andrés Benítez. Los superhéroes es algo que se ha vuelto cada vez más popular gracias a las películas de Marvel Studio y DC. A un punto que a pesar de que los japoneses tienen sus propios superhéroes como Super Sentai, conocidos como los Power Rangers fuera de Japón, Kamen Raider, Ultraman, entre otros, en el anime, han sido pocas las historias que han podido ser explotadas en este formato. Por ello, te traigo una increíble lista de 10 fantásticos animes sobre superhéroes, algunos bastantes conocidos y otros no tanto. No digo más y comenzamos. Y antes de comenzar, recuerda activar la campana de notificaciones para que recibas una notificación cada vez que subamos un video. Te presento el primer anime de la lista y lo hacemos con Gachaman Crowns. Muchos quizás conocen a Gachaman o Fuerza G, una mítica obra de los años 70, y que seguramente muchos como yo de la generación de los años 70, 80 y 90 recordará este anime. Esta serie tiene muchas referencias hacia esa fantástica obra de época, sin embargo, no verás a ningún personaje de Fuerza G. Trae una trama refrescante para el género cargado de una extraordinaria animación y colores muy llamativos. Un mundo actual que es atacado por extraterrestres, una joven es elegida para ser una justiciera para defenderlo. A quien le otorgan poderes especiales junto a un grupo de jóvenes elegidos para enfrentarse a estas amenazas de otro planeta conocidos como los Gachaman. El anime en general cumple con varios elementos de lo que un anime de superhéroes puede tener, sin embargo, pese a tener una animación fantástica y buenos colores y una excelente banda sonora, el anime tiene fallas en el montaje, como también presenta a personajes poco desarrollados, y que pueden ser bastante simples a comparación de otros. Una historia con una idea fantástica de incorporar varios elementos narrativos, pero que no terminan siendo bien desarrolladas, dejando algunos vacíos. Pese a contar con elementos artísticamente hablando muy bien logrados y una música que te encantará de principio a fin, la historia queda bastante floja. El único objetivo que puedo decir que cumple al pie de la letra es el entretenimiento de principio a fin. Un anime para ver un fin de semana cuando no tengas nada que hacer que cumple la premisa de un superhéroe y de sus villanos, por ello está en esta lista. Pasamos al segundo título a presentar y lo hacemos con Baron One, un anime que tuve la oportunidad de disfrutar a través del canal Animax Latam por ahí en el año 2006. Es una serie de anime que cumple los elementos de una trama de superhéroes. Baron One narra la historia de Kentaro y Takeshi, dos grandes amigos conectados emocionalmente y que por su conexión a través de un incidente inician una lucha contra el malvado Gomorra para salvar al mundo de la destrucción, transformándose en Baron One al tomarse de las manos. La serie tiene una narrativa sencilla pero que profundiza en sus personajes protagonistas y cómo su personalidad hacen mostrar las diferencias entre Kentaro y Takeshi y cómo se complementan a sí mismos, tanto con sus problemas y sus situaciones. La serie tiene una combinación de géneros entre comedia, acción, drama, suspenso, con cargas sobrenaturales. Tiene la combinación de todos los elementos en perfecta sincronía. Una banda sonora excelente que activa tu adrenalina en los momentos con mayor carga de acción de la serie. Trece fantásticos episodios de una serie que te muestra la batalla entre el bien y el mal. Ahora, ¿vamos a un anime chino-japonés cargado de una historia que te hará reír a todo momento? Que sirve de sátira en un universo cargado de conflictos y problemas donde existen personas con habilidades especiales. Una serie cargada de extraordinarias secuencias de acción, peleas que se vuelven irreales y por lejos, el anime más normal que encontrarás. Si te gustan los títulos extraños, este seguramente te va a encantar. Ozan, un hombre divorciado, apuesto, pero un completo patán. Es tragado por el retrete mientras hace sus necesidades y recibe la importante misión de convertirse en héroe para salvar el mundo. Sí, por el retrete. Aunque, a cambio de tal noble tarea, recibe también un pequeño contratiempo. Se transforma en un hombre gordo y muy feo. Ahora tendrá que salvar al mundo y, de paso, intentar recuperar su apariencia de siempre. La serie tiene 12 episodios de 11 minutos de duración. Un anime que amarás y que cumple fielmente el concepto de héroe y que, pese a su carga de humor, tendrás momentos que te dejarán boca abierto. Con una animación bastante aceptable y con deformaciones que te dejan claro que todo el anime es una burla, que además tiene un pequeño mensaje de reflexión para aquellos que se creen más que otros. El anime cuenta con una secuela llamada To Be Heroine de 7 episodios, con una duración de 24 minutos por capítulo. Esgriman. Pasamos ahora al cuarto título de la lista, Esgriman. Serie que sirve de homenaje al mismo personaje e incluso a Ultraman, por sus características y sus similitudes. Yuta, despierta sin memorias y que, de alguna manera inexplicable, está conectado a Gritman a través de una computadora de segunda generación. Al conectarse con Gritman, Yuta se transporta al interior de la computadora que sirve como mediador para materializar a Gritman en la vida real, para así poder enfrentarse a gigantescos kaiju que quieren destruir a la humanidad. El anime cuenta con una muy buena animación, tanto las escenas de batallas en CGI como la animación 2D, con buenos planos que cuentan la historia sin mencionar nada con palabras, elementos muy bien llevados al vivo estilo de Neon Genesis Evangelion, y que te muestra cómo a través de diversos eventos un grupo de chicos aprende a ser héroe, llevando consigo sus respectivos conflictos y problemas personales. Esgriman es un anime que seguro disfrutarás con temática de héroe en formato gigante, así al estilo de los Megasaur de los Power Rangers. Ahora pasamos al quinto anime de esta lista, te presento a Inuyashiki, obra original del creador de Gantz, un anime amado por unos y odiado por otros, que presenta una premisa bastante simple pero con personajes atípicos dentro del género de superhéroes. Aunque el centro de la historia no coloca a sus personajes como tales, ni se aboca a una historia de superhéroes donde el bueno vence al malo, siendo el personaje sin miedos y que su deber es proteger a los demás. Aquí los personajes sufren en todo momento, y logra llevarlos al punto de quiebre emocional para tomar acciones, a partir de sus decisiones y de los poderes que han adquirido, donde los buenos y los villanos se entremezclan y simplemente vemos a personas con poderes que toman decisiones en sus vidas y en un mundo dominado por las máquinas, y cómo sus vidas son afectadas por este entorno. Ishiro Inuyashiki, una persona mayor de 50 años de edad, amable y que no representa autoridad ni respeto de su familia, quiere vivir sus últimos años en paz. Ishiro Shishigami, un joven con emociones y cargado de hipocresía y soberbia. Ambos terminan en un incidente donde sus vidas cambian para siempre, volviéndose máquinas humanas que aún contienen emociones, recuerdos y que pueden comportarse como humanos normales. Todo cambia de perspectiva en un drama introspectivo donde cada personaje a partir de lo ocurrido con sus vidas deberán tomar una elección. Y Inuyashiki es un anime muy diferente al que puedas estar acostumbrado de ver, que te habla de las emociones humanas y lo conectados que están a la tecnología, haciendo una crítica social de nuestra época y tiene merecido un lugar en esta lista. Ahora, el sexto anime que mencionaré en esta lista es Public Gun Crisis Tokyo 2040, un anime futurista cargado de elementos cyberpunk, donde la vida humana es más simple con el desarrollo de los boomers, robots hechos para hacer más fácil la vida del hombre, que por cosas desconocidas termina saliéndose de control de manera repentina, donde la policía local no puede hacer nada al respecto. Las Night Sabers hacen su aparición, un grupo de vigilantes fuera de la ley quienes portan armaduras especiales para enfrentar a los boomers que pierden el control y quienes descubrirán los terribles secretos que se esconden en Tokio. El anime cuenta con un total de 24 episodios y dos Ovas que complementan el episodio 25 y 26. Fue transmitido por el canal Locomotion en el año 2000 y por el canal ISAT en el año 2004, y posteriormente en diversos canales de Latinoamérica, donde uno de los resaltantes fue en el canal Teleden en Venezuela en el bloque de Sonotaku. En la actualidad fue transmitido por el canal EtcTV de Chile, cargado de misterio, filosofía, humor, suspenso y mucha acción. Seguramente este anime te gustará, es algo diferente. Las motivaciones de sus personajes están bien explicadas, su animación es de primera, y para su época muy innovadora, y sin duda es una reinvención de las típicas chicas salvando una ciudad. Un anime que me llamó mucho la atención apenas vi el tráiler que presenta una historia original con acontecimientos bastante extraños y a su vez absurdos, donde el protagonista de esta historia debe acabar con los héroes que pretenden salvar el mundo de un ataque alienígena. Es confusa al inicio y bastante cliché, sin embargo, esto va cambiando a medida que la historia avanza. Poco a poco, Planet Width enseña sus verdaderos colores al demostrar que, aunque es una serie sobre aliens, robots y personas con poderes que intentan salvar el mundo, es en realidad un relato sobre emociones que simplemente juegan con diversos elementos de la trama con tal de sorprenderte. Todos los personajes están motivados por el miedo, el amor, el deber, la culpa y la justicia. Están motivados por sus emociones e ideales creando un escenario con cierto nivel de ambigüedad moral en sus actos, mostrando que no es una simple lucha entre bandos blancos y negros, sino una situación en donde sus diferentes ideales han chocado, y hasta no encontrar una forma de comprender al otro deberán luchar. El estudio JC Staff nos trae esta fantástica obra de dos episodios, con una excelente animación y un CGI que, pese a que puede hacer algo de ruido, es muy fluida y promete brindarnos un espectáculo visual. Es una obra que a simple vista puede parecer cualquier cosa, sin embargo, es importante mirarla hasta el final. Esconde algo más allá de lo que verás a simple vista, y es un título que no podía faltar. Pasamos ahora a una historia intensa, y que, pese a presentar fallas en su narrativa, el anime nos brinda una historia cargada de mucha acción. El soundtrack del anime arremete con todas sus fuerzas, con composiciones que ayudan a transmitir el dinamismo de las batallas y la adrenalina que se mueve a lo largo de toda la historia. La animación es uno de los puntos fuertes de la serie, aunque en algunos momentos decaen las batallas. El anime presenta una animación bastante superior en comparación a muchos animes de los últimos años. Sus personajes desde el protagonista son los más interesantes, aunque se pierde un poco la empatía con ellos por la rapidez en que se presenta el tiempo y el desarrollo de los mismos, limitando poder conectar emocionalmente con ellos. Zedman es un anime de superhéroes dirigido hacia un público adulto, con un trabajo de animación destacable y que en ciertos momentos te presenta batallas increíblemente bien animadas. La serie está cargada de drama, acción, suspenso, misterio, romance y algunas escenas un tanto sangrientas. 12 episodios para disfrutar junto a Zedman. Pasamos a una de las obras más aclamadas del mangaka One, Saitama, el calvo favorito de muchos en One Punch Man. Un anime cargado de batallas extraordinarias, destructivas y absurdas, donde conocemos la vida de Saitama, un hombre que de un día a otro termina convirtiéndose en un superhéroe que no resalta mucho y que realmente no le interesa resaltar. Pero con una gran conversación en su interior, encontrar a un enemigo que le dé la pelea. Puesto que el poder de Saitama es tan grande debido a su aparente entrenamiento físico, es capaz de destruir a cualquier enemigo de un solo golpe, y esto deprime a nuestro héroe por no encontrar contrincantes verdaderamente retantes. El anime tiene altas dosis de comedia absurda, batallas fantásticas llenas de secuencias y acción que superan al mismo Dragon Ball en todos los sentidos, con una fenomenal banda sonora, y que presenta un universo de superhéroes cargado de miedos, fortalezas y debilidades, y ver como cada uno de ellos intenta encajar en un mundo de personas con habilidades sobrehumanas. Título que no podía dejar por fuera del género de superhéroes donde nuestro protagonista es absurdamente el más poderoso de todos, sirviendo de sátira al mundo de los superhéroes. Es un anime que si aún no has visto, te recomiendo que lo veas, y seguramente lo vas a amar como muchos. Ahora pasamos al anime número 10 y último de nuestra lista y lo hacemos con Boku no Hero Academia, un anime amado por muchos y odiado por otros. Que nos narra un mundo donde ser superhéroe es el sueño de muchos, en un mundo dividido por personas con habilidades y personas sin habilidades, donde conocemos a Midoriya, un joven sin capacidad alguna de tener poderes, pero con un valor y sentimientos heroicos superior a muchos, quien por cosas del destino intenta salvar a alguien, y es elegido por su héroe All Might a heredar su habilidad, el One for All, y así comenzar su camino en la UA, la escuela más prestigiosa para ser superhéroes profesionales. Esta serie animada ha sido ampliamente criticada por ser un anime bastante cliché en todos los aspectos, reciclando toda historia de superhéroes y adaptándose a una época en la que los héroes son más populares gracias a las películas cinematográficas del universo Marvel y DC. Sin embargo, Boku no Hero Academia ha sido un gran éxito a nivel mundial, dado que tanto el manga como el anime saben usar muy bien esos recursos cliché y sacan lo mejor de todo, sin desperdiciar absolutamente nada. Algo que la mayoría de los shonen deberían de aprender. Si quieres saber a fondo por qué Boku no Hero Academia ha sido todo un éxito, tengo un video dedicado a ello el cual puedes ir desde la descripción de este video, también lo puedes ver en este momento en la pantalla desde tu móvil o computador. De igual manera lo dejaré al final de este video. Y así llegamos al final de este video dedicado a los superhéroes en el anime. Coméntame cuál te ha gustado de la lista y tu opinión sobre la misma. Saludos especiales a quienes nos apoyan por Patreon, a José Luis Elvira y a Jorge Rendón. También saludos a Roy Mustán, Darkos Wynn, Rubén Reyes, Corate701 y David Sánchez. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Rincón Otaku LA. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte el contenido con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Ingresa a Anime4Mega.net. Allí podrás encontrar diversas películas y los animes de la temporada para que puedas disfrutarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!